Tipos de triángulos, los podemos organizar según si son si tienen un ángulo agudo, rectángulo u obtuso y también los podemos organizar según cuál es el otro criterio de organización ¿Cómo es? Que no me acuerdo ¿Acutángulo? Sí, eso es. Agutángulo es cuando tiene un ángulo agudo Rectángulo porque tiene un ángulo recto y obtuso cuando tiene un ángulo obtuso Y hay otro criterio de clasificación según el tamaño de los lados Si son todos iguales es equilátero Si tiene dos iguales y uno distinto es isósteres Que palabra más bonita, isósteres Tengo un hijo, se lo voy a poner Y si no, escalen Estos son los que no resultan a Spidey Pues dices, calen, no, entonces no puede Entonces, ¿puede haber un triángulo con un ángulo agudo que sea equilátero? Por supuesto Un triángulo equilátero tiene los tres ángulos agudos ¿Vale? Y cada uno mide para que te acuerdes 60 grados 60, 60 y 60 Y entre los tres suma 180 ¿Vale? ¿Puede haber un triángulo isósteres que tenga ángulo agudo? Por supuesto Estira esto un poquito Ahí está Isósteres Tiene dos lados iguales y uno distinto Y este ángulo es agudo Aunque estos dos están bien Y escaleno Que tenga un ángulo agudo El que tú quieras Tú puedes dibujar el ángulo agudo Que te dé la gana Y con hacer este lado Un poco más largo que este Te sale un escaleno Mmm, me han salido muy sósteres No, no Pero es que si no me han salido rectángulo Este no es Esó Tiene un ángulo agudo Y los tres lados son distintos ¿Vale? Ahora ¿Puede haber un ángulo rectángulo equilátero? No Porque si un ángulo mide 90 Ya los otros no pueden medir 60 Esto es Imposible ¿Puede haber un ángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo Que sea isósteres Pues sí Este Si esto y esto Miden lo mismo Este triángulo es rectángulo Porque este mide 90 Y también un isósteres Porque este y este miden lo mismo ¿Vale? Lo podría dibujar también Apoyado en un plano Es una cosa así Este ángulo mide 90 ¿Vale? Puede haber un triángulo rectángulo escaleno La mayoría lo son Aunque dibuje esto más grande que esto Yo tengo aquí Yo tengo aquí un triángulo rectángulo Que tiene los tres lados distintos Y por tanto es escaleno El que no le gusta es Peter Puede haber un ángulo obtuso y equilátero Los obtusos que mide más de 90 Y un triángulo del plátero Los ángulos tienen que medir 60 Nunca van a ser obtusos Así que esto es imposible ¿Puede haber un triángulo con un ángulo obtuso e isósceles? Sí Podemos abrir esto Un montón Y aquí está Si este mide lo mismo que este Este triángulo es isósceles Y este ángulo es obtuso Y por último Obtuso y escaleno Es muy fácil Abrimos uno Y este lo hacemos feliz más cómodo ¿Vale? Y ya tenemos un ángulo obtuso Y un triángulo que tiene Tres lados distintos Y que por tanto es escaleno ¿Alguna pregunta?